Sergio Farella está en comunicación telefónica con una noticia impactante para los tribunales federales. Sí, Nico, porque acaba de presentar su renuncia en la tarde de hoy el fiscal ante la Cámara Federal Porteña, es un cargo clave en las causas de corrupción, Germán Moldes, un fiscal que hace 24 años estaba en ese cargo, fiscal que sostuvo y reclamó, claro, está la detención de Cristina Kirchner en la causa de los cuadernos, un fiscal que en los últimos, al menos desde que asumió Cristina Kirchner, mantuvo un fuerte enfrentamiento con la expresidenta en los hechos de corrupción y además fue uno de los impulsores de la marcha en reclamo por la muerte del fiscal Alberto Nisman luego de su muerte, al cumplirse un aniversario, recordemos, era uno de los fiscales que encabezaba aquella histórica movilización, bueno, presentó su renuncia esta tarde, se acogió a la jubilación, no adujo un motivo personal, pero claro, tiene problemas de salud, incluso en la actualidad tiene licencia médica, la renuncia se hará efectiva a partir del primero de noviembre, pero Nico, vos lo sabes muy bien, estamos hablando de un cargo clave porque en la Cámara Federal... Sí, en la figura emblemática además, ¿no? Sí, claro, en la Cámara Federal porteña se definen muchos de los hechos de corrupción y el fiscal en ese cargo es el acusado de sostener o no muchos de los hechos que se investigan, algunos no, otros sí, por eso estamos hablando de un cargo clave y la figura de Germán Moldes que de alguna manera, para que lo entendamos, era el que, se podría decir, alineaba la tropa de fiscales en Comodoro Pino. Exacto. ¿Sabés cómo es ahora el posible trámite de reemplazo del fiscal? ¿Podría reemplazarlo este gobierno o ya sería una cuestión de la próxima gestión, sea Macri o Alberto Fernández? Claro, hasta eso se va a tener que concursar, pero mientras tanto se designa un subrogante, eso lo entiendo, lo hace la Procuración General de la Anción, incluso están firmando adjuntos en la actualidad, así que eso va a quedar vacante y con el de asumir un nuevo gobierno o continuar este, bueno, se va a tener que concursar para que asuma un titular. Mientras tanto, subrogante con adjuntos, pero es un cargo clave en las causas de corrupción, así que estar atentos porque ahí se pueden definir muchos de los hechos que contamos todos los días. Muchas gracias, Sergio. Hasta luego, Nico. Bueno, sí, efectivamente, Moldes todavía no presentó la renuncia formal, pero sí, hasta partir del 1 de noviembre va a dejar de ser fiscal general ante la Cámara General de Apelaciones, una figura emblemática. En tribunales fue operado la carótida hace poco tiempo en la clínica de la Trinidad, hoy pasó por los tribunales de Comodoro Pi, dijo que iba a seguir de licencia médica. Algunos de sus amigos están sorprendidos por la decisión, Moldes no se los anticipó, pero bueno, ahora lo habría confirmado, lo confirma Fuentes de la Procuración. Moldes fue un fiscal, es todavía un fiscal, un ideólogo, como decía recién Farella, de muchas de las decisiones que tomaban el resto de los fiscales. Es el fiscal ante un tribunal de alzada, fue funcionario del gobierno de Carlos Menem, esto le generó algún tipo de polémica, la verdad que era un fiscal o es un fiscal con una pluma exquisita para firmar y escribir sus dictámenes, apoyó muchas de las medidas que tienen que ver con las causas de la corrupción, yo diría casi todas, como bien decía Sergio, muy enfrentado a Gil Carbó, a justicia legítima, y bueno, ha decidido renunciar a su puesto, un hombre que ama la ópera, que tenía una vida intelectual muy interesante. Bueno, Germán Moldes va a dejar de ser a partir del 1 de noviembre el fiscal general ante la Cámara de Apelaciones Federal porteñas. Una noticia muy impactante para los tribunales.